Es un bichito que es una perna muy fuerte. Nuestra vida fue en la casa, triste, 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 triste. Ya no podía ir a salidas ni a las piernas, a ningún lado. Nos quedábamos aquí en la casa y debíamos de tenerse una distancia para que no nos dé COVID. La playa, al campamento, a la escuela, para ir a la escuela, a la escuela. Nos gustaría recuperar nuestras clases así como eran antes de la pandemia. Ahorita no es posible. Un autobús escolar para ir a la escuela y también una carretera y agua. El medio de transporte es importante porque podemos manejar a los niños a diferentes lugares, que vayan a las escuelas, que vayan a citas médicas. Para poder desplazarnos a diferentes áreas, pero principalmente para necesidades básicas de los niños. Es muy importante para nosotros porque lo cual es algo que no tenemos. Necesidad primordial en este momento. Me encantaría tener un transporte para poder desplazar a cada uno de estos pequeños y poder brindarle sobre todo la seguridad para poder llevarlos a cualquier área que ellos necesiten. Necesidad primordial en este momento. Queremos que te sumes para apoyarnos para regresar pronto a nuestras escuelas. ¡Nosvedios, amigos! ¡Nosvedios也可以! Gracias por ver el video.